muy buenas noches bienvenidos un día más al canal feliz sábado a todos espero que el fin de semana vaya bien porque bueno el mercado está aburrido está tonto está el foco un poquito mejor perdiendo pues está un poco aburrido se ha ido un poquito para abajo ahora que me voy para arriba ahora qué transición estamos transicionando hasta mañana a ver qué pasa vamos a ver suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como bien dice mi niña bueno lo que digo fin de semana de momento de transición no ha pasado absolutamente nada un poquito para abajo un poquito para arriba mil dolar citas y jugando un poquito más o menos y bueno tampoco tampoco tenido mayor importancia ni mayor interés personalmente si no viene a tocar bien a la zona de 40 500 como hizo pero pero con el cuerpo pues no me interesa porque lo que busco es un suelo dos suelos eso es lo que busco ese si hacemos un suelo y otro suelo aunque sea un poquito más alto no importa o inclusive un poquito más bajo tampoco sea un poquito más alto un poquito más bajo eso es la configuración que estoy buscando para después del segundo suelo línea de tendencia ruptura medias cruce de medias y para arriba si no vale la conformación de ese o bien canal paralelo o bien cuña dependiendo de cómo cada uno lo vaya a interpretar y lo podamos ver pero de momento me voy desde este mínimo a este mínimo tenemos un toque aquí vale con lo cual bueno pues tenemos una línea más o menos fiable aquí de momento tenemos dos toques no sabemos si vamos a hacer un tercer toque que nos haga que esta línea sea un poquito más horizontal traversal pero con un ángulo diferente o realmente va a respetar esta posible cuña vale lo que ya nos podríamos ir a los cuerpos y bueno vamos a ver cómo hacer máximos y mínimos en todo caso que sea lo interesante y para mí ya os digo la la figura interesante sería pues eso a saber y hacer aquí un suelo que haga aquí otro me da igual que sea un poco más abajo más arriba y en la subida con la línea de tendencia las medias empiezan a cruzarse y podemos irnos pues fácilmente a la zona de 49 sería un poco el objetivo vamos a eliminar este dibujo guarro que he hecho podéis un dibujo muy guarrete en nuestro canal sin más horizontal por eso digo plano aburrido de transición si fuese a picotear arriba pues hoy sería fantástico para podernos pero esto no podrá pasar yo no creo hasta mañana con la apertura de cme y que el mercado ya esté funcionando de momento los fines de semana están siendo un tonto aburriditos algunos porque otros ha habido casi esto interesante no pero últimamente están como diciendo me quedo a la espera para no abrir ningún gap ahí no tener ninguna pelea y ya está entonces bueno yo creo que las grandes ballenas no quieren pelear con las nuevas ballenas esas ballenas que ahora tienen bastante más experiencia que ellos controlan el mercado bastante mejor tienen mucha más capacidad económica y ya está entonces bueno no vamos a andar tonteando y ha dicho venga pues pacto de nueva lesión en fines de semana cosa que está bien también para que nos dejen descansar y nos deje un poquito en paz bien he tenido haciendo exactamente lo mismo que bitcoin e configuración ideal exactamente la misma un suelo que mañana se viniese abajo dos suelos y ya pudiéramos empezar a levantar cabeza nada más cardano muy bien se ha comportado muy bien ayer ya ya lo decía en el vídeo está haciendo lo propio hoy tenía evento no sé si están haciendo ahora si ha pasado no tengo ni idea no he seguido la noticia de cardano si alguien si alguien lo conoce o le agradecería que me lo pusierais en comentarios porque bueno para que todos nos enteremos y ya te digo yo no 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 he seguido las noticias objetivo hemos pasado muy bien la medida de 100 nos hemos apoyado en ella siguiente objetivo además coincide con toda esta zona que podría ser un pequeño soporte en su momento ahora había pasado a ser resistencia se ha apoyado pues objetivo a la de 200 y este pico de máximo anterior en la zona de 2 y medio ese es el siguiente objetivo previo a la zona de resistencia donde deberíamos de hacer una banderita vamos a ver qué tal yo preferiría estar aquí varias velas de cuatro horas y luego ya subir pero ya sabemos que estas cosas hacen lo que quieren y bueno para depender imagino que de lo que la credibilidad lo que se salga de ese evento que tiene cardano y como termine las conclusiones como corran las noticias que sean positivas y que lo que estén diciendo sea positivo pero bueno de momento el comportamiento está siendo bueno más si nos vamos a las velas de diario vemos perfectamente cómo se recuperó perfectamente de este velón tenemos un martillo y a partir de ahí verde en diario ema 20 y media de 50 con lo cual próximo objetivo línea nitro la blanca previa a la resistencia pues bueno los axis también los tenemos muy bien que han hecho la figurita hoy están recordando un poquito algo normal y corriente nada fuera de lo normal 338 por ciento caque sufriendo un pelín más pero bueno está en la zona de resistencia yo mientras ya sabéis que la siguiente compra está aquí abajo en la en los 3.600 la tengo vale si alguien se lo pregunta lo tengo en 3.600 satosis solana aquí está solana bueno pues posiblemente voy a hacer ese doble suelo yo si cae evidentemente es muy 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 loco no solamente compran 125 es decir tenemos en 125 esta línea pues podría ser una compra bastante buena y hoy sería una compra muy buena la línea de 50 con esta que sería el punto donde se podría juntar una confluencia interesante en una caída a un doble suelo pues con una mecha de este tipo no no tiene por qué ir tan abajo vamos por un poquito más arriba ya veremos pero creo que se están alineando varios astros en algunas altcoins para hacer cosas bastante bastante majas luna está recortando y un poquito después de lo que ha pasado estos días bueno ni tan mal se puede pegar con un canto hacia los dientes todo aquel que tenga un poquito de luna en el mercado pues bueno de bitcoin hard dodo celo sufriendo normales y buenas subidas pues oye pues ahora pasa lo que pasa acaba recortando quizá demasiado para mi gusto pero bueno es que se tiene que apoyar en la de 100 llega a 50 no puede se puede en 100 y vuelve otra vez a la carga ren muy bien por ren vale porque el canal que ha hecho cada vez que es cada vez más amplio caída más amplia subida más amplia caída más amplia subida más amplia pues ahora toca una caída amplia ni más ni menos esto es así o realizando una banderita cuando no hacen una banderita más horizontal tienen que hacer las caídas que ha sido brutal lo que ha subido pero tremendo muy muy bien bueno que hace estas de las de las de a 0 40 y satoshi pues ya está en su día estuvo bien pero qué desastre desastroso a él bueno a tom a también está recortando un 6% aproximadamente siguen 6% pero bueno es que claro está en una subida sabéis que está a otro nivel en otra batalla completamente distinta muy bien mbox creo que me lo habéis pedido que la viera de momento tiene aquí pues este mínimo y este mínimo vamos a marcarlos el mínimo más mínimo que no debería pasar es esto aunque tiene una zona vamos a ponerlo como soporte y vamos a dibujarle un rectángulo desde este mínimo que hizo aquí a este mínimo que tenemos aquí hasta las mechas vale vamos a ponerle todo eso como zona de soporte vale porque lo que hay ahora mismo es lo que tiene donde puede frenarse si admite el mercado esto como zona de soporte pues ya sabéis poquito a poquito a ver si sube pero igual que esto puede ser una zona de soporte puede ser que no porque ya lo tiene tan poquito tiempo que no no tenemos un historial un poco más fiable vale el ya lo hemos estado viendo no pero bueno nada hemos visto 5% está sufriendo y va tres días sufriendo y bueno pues aquí tenemos una zona de soporte vamos a ver si donde rebotó esta vez que rebotó con mucha fuerza llega y es capaz de rebotar ahí estamos hablando de la zona de los mil quinientos veinticinco satósis aproximadamente bueno luna contra el bitcoin igual que está recortando muy poquito pero nada que no sea susceptible de mejorar en cualquier momento waves también un poquito de recorte una vez al año no hace daño y bueno ya son cosas pequeñitas lo que están perdiendo en cuanto a las ganadoras nuls bruta lo que ha hecho no sé por qué no sé si hay alguna cosa o simplemente una reacción de alco en desenfadada yo sé porque no sé lo que si tiene algún algún fundamental que haya hecho eso y otx el internet de las cosas vuelve a atacar con mucha fuerza mucha potencia no es una brutalidad de volumen vale pero bueno el precio sí que ha respondido muy bien tampoco es malo vale pero tampoco es una brutalidad de volumen vale yo creo esto lo debería hacer con bastante más volumen siendo sábado pues bueno ya veremos cómo lo soporta cote y muy bien después de los días anteriores que había tenido y el recorte de ayer se ha comportado bien lo paje se está desinflando a ver si recupera un poquito más y estaría bien un cierre por encima de esa mechita o por lo menos como mínimo de la mecha roja del día anterior estaría muy muy bien con un cuerpo esto nos está indicando que posiblemente tengamos velas que se vayan a los 1.600 en los próximos días qué más tenemos por aquí bueno raven cohen ahí está aprovechando la debilidad de etéreo y que cada está tirando para arriba por raven cohen haciendo lo propio dentro muy bien recuperando ahí un poquito a ver si la vez la vela braza y bueno poca cosa más ya empezamos aquí con los 5 por ciento cómodo un 7% guau abrazando ver anterior por encima de la media de 100 muy bien a por la media de 50 es por la que tiene que ir el objetivo ahí vale en los 23 20 carga no caras bien haciendo lo mismo que está haciendo contra el dólar pero de una manera más bonita vale contra bitcoin es posible que haya entradas que habéis hecho en cardano contra el dólar y que oye pues sean mejores incluso de salirse en bitcoin como digo muchas veces cuando sobre todo cuando tenéis una entrada en pérdidas y las la queréis hacer de ellas tenéis una entrada en dólares en pérdidas sacarlas a bitcoin no la saquéis a dólares otra vez porque porque si lo sacas a dólares en lo que tienes y tiene por ejemplo 100 dólares lo que tienes es lo que tienes si lo sacas a bitcoin o a etéreo me da igual y se revalorizan puedes recuperar esa pérdida entonces bueno es una forma a ver lo tendrás que dejar en un plazo mayor de tiempo luego pero es una forma de compensar esas pérdidas que muchas veces ya tenemos una cagada en un trading contra el dólar y bueno pues si sales en bitcoin lo vendes por bitcoin en vez de por dólares pues poder y me da igual o bnb y puede ser un brazo razonable de tiempo recuperar esa ese cagancho que a veces hacemos pues normal todo todos metemos la pata eso es lógico vale entonces bueno tampoco hay mucho más en el mercado ya a partir de aquí ya las pérdidas salgancia perdón son de por debajo del 5 por ciento no tienen mayor interés así que bueno pues vamos a terminar con bitcoin vamos a verlo en cuatro horas hemos tenido dos velas de cuatro horas muy buena esta que estamos haciendo ahora que le quedan 17 minutos puede terminar muy muy bien pero todavía tendría que ir a atacar es la línea nitro con la ema 20 es el punto clave para intentar y luego ir a por la línea de tendencia ya veremos a ver qué tal se comporta de momento en cuatro horas si tenemos uno y dos suelos pero si esto se alinea con un suelo aquí estaría mejor vale estaría un poquito mejor pero sí que es muy bueno es bonito esto esto es una configuración muy muy buena vamos a esperar que el resto cumpla si el resto cumple pues sería sería válido tendría que romper para irnos a la zona de 47 si no pues me gustaría más yo prefiero una configuración de diario vale diario que vuelva a caer aquí a la zona de 41 más o menos para luego con más fuerza y tirar hacia arriba pero como no depende de lo que yo quiera ni de lo que sería muy bueno ni lo que no sería muy bueno da igual a mí me da igual si rompe para arriba ahora ya aquí esta zona del rs y tira para arriba y que nos hinchemos a ganar y no que es de lo que se trata esto pero todavía lo veo con mis dudas así que bueno vamos a ver qué tal arrancamos mañana mañana por la noche importante y primer día de semana así se hace por ejemplo por lo menos por lo menos con optimismo así que bueno como digo siempre chicos chicas hacer peticiones por ahí que creo que alguna día pero se me ha ido la pinza ya lo siento mañana las haré hacerme las peticiones de lo que queráis que mañana las haré seguro y como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y